Tanto desamor Tanta soledad El río no nos iba a tener Al encontrar Solo los que me dan suspiro Y nada nunca más Pues la realidad no precisa Eso no es vida Tanto nos lleva Sin darnos cuenta El miedo no nos invade Nos hace actuar Yo lleno de consecuencias Sin final Tanto desamor Tanto desamor Tanto desamor Tanto desamor Tanta soledad El río no nos iba a tener Tanto desamor Tanto desamor Lamentar Vivid con�� Tanto desamor Tanto desamor Y pina La función De no desencuencias Sin poder saciar La oire El ser fascinco Suso de querer Ansios Oye Pero No entiende Que cautivo Será Si no empieza a morir No entiende 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 g Verso de querer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.